Directamente que las escrituras de la empresa de Begoña Gómez atestiguan el plan de hacer negocios que ella niega. Miren, las escrituras de Transforma SL, TSC SL, la sociedad que ha cregado Begoña Gómez, muestra que se trata de una empresa que persigue hacer negocio y prevé la distribución de beneficios que trae el pago de impuestos que darán a su libre disposición. Así lo atestigua la nota simple informativa a la que ha accedido Vox Populi en el registro mercantil, una información que solo puede consultarse de forma presencial y que desmiente las cartas de rectificación de Gómez que Gómez ha mandado a todos los medios. Pues sí, estamos en la misma línea que en las semanas precedentes con esa sospecha generalizada de que Begoña Gómez ha estado utilizando su cercanía al presidente del gobierno para avalar sus negocios particulares. Y bueno, es una semana tras otra. Llevamos diciendo hace semanas, María José, que cuándo va a acabar esto y siempre aparece un software, unas cartas de recomendación, siempre aparece algo más.